El relacionista de la empresa de Norte Dominicana, Marco Santos, negó que el servicio de luz por 24 horas fuera quitado en el sector Los Rieles y explicó la razón de los apagones que se producen en la zona. Hace ya unos días, más de una semana, se dañó un aparato que se llama ITC. Esto está provocando que estén fuera del circuito 24 horas y en vía de consecuencia que estén recibiendo apagones. Yo debo aclarar, porque he recibido de manera permanente llamada de personas de ahí, de líderes comunitarios, y ellos preguntan que si fue que le quitamos las 24 horas. No, fue que se dañó el ITC. El ITC que se colocó en esa oportunidad fue un aparato nuevo, un aparato que hay que comprarlo fuera del país. Entonces, como estaba en garantía, se está peleando con el suplidor para que los reemplace. Eso se lleva su tiempo. Ahora bien, estamos haciendo gestiones para conseguirle un ITC lo más pronto posible y que Los Rieles vuelva a tener sus 24 horas. O sea, la aclaración es que no se le quitó las 24 horas a Los Rieles, como hay mucha gente que teme esa situación. NTN y Dalmis Areas. ¡Gracias! Gracias por ver el video